¡Bienvenidos, bienvenidos! Hoy es mi mar, que te va a entrar en el que se llama Borja. Aquí es la manera de lo que gusta. Si te vas con las asillas, ya. Si te vas con las asillas, ya. Pero no se mueva, todo el mundo te cuento. Pero no hay que pensar lo que te invito a solas. Solo como lo que te invito a solas. Hay como una cosa, lo que pasa, lo que pasa. Como traje un niño, un grito de fuego. Pero no hay que pensar lo que pasa, lo que pasa. Pero no hay que pensar lo que pasa. Y nos regala y jodemos, ¿y qué? Son de amores, amores que mata. Amores que brigen, amores que lloran, amores que bajan y ganan. Son de amores, amores que dañan. Amores que ruedan, amores que no rean, amores que bajan y ganan. Y nada, 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 nada. Usted lo que nos puede decir. Deja de llorar, vive en ese ritmo, vive en ese lugar. Todas las fantasías, no hay que sumar. Un rito de una cama, la boca loca. Deja de llorar, dice que no hay que iniciar el cristal. Que se puede volver a ese mundo a recatar. Todas las fantasías, fantasías. Todas las fantasías, fantasías. Todas las fantasías,แลlas que nos empiezan. Quiero escuchar ese ritmo de pura y buen fuerte. ¡Qué bonito! ¿Y esto está? ¡Y me inventa remata! ¡Salud! Así me gusta, chiquito de ser. Pero en el mercado que se ha visto asolta Todas las bolas que hoy están en las bolas Algo volando loca, loca, loca Porque el pequeño niño a ti te ha dejado Que el azul no pasa nada más, la cosa es alto Y el maravilla me encanta a tu lado Pero porque la gente ya dice Son de amores Amores que matan Amores que rían, amores que moran Amores que matan Son de amores Amores que ganan Amores que ruedan Amores que lloran Amores que matan Mira, mira Dice Deja de llorar Y el pequeño niño te dará Todas las bolas que hay sonido no más Porque tú no estás loca, loca, loca Deja de llorar Dice que el pequeño niño te dará Deja de llorar Que te vont bien lo mismo te mandan Y el pequeño niño te darás Todas las bolas que estoy al cual le llegan Dice el pequeña ¡No, no, 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 no! En la Mohammed ¡Gracias!